Oye bien, bien la voz, eh, que tiene que llegar a estos niños de África, a estos niños de países que no tienen ningún derecho, eh, que llegue todo el mundo a vuestra voz, ok, one, two, three, silencio, derecho a la felicidad, besitos a pronto. Un aplauso, un aplauso para todos, y gracias a todos ustedes, a las maestras, y a todos los que amamos.